El Firpo luchó en el Sergio Torres, pero no le alcanzó para eliminar al Roble y alcanzar un sueño de las semifinales de la segunda división del fútbol salvadoreño. El Roble supo esperar con un orden táctico impecable, sin achicarse ante el ambiente hostil y la presión de los 90 minutos. El marcador global en contra obligó al Firpo a no escatimar esfuerzos y meter todo su arsenal ofensivo en la parcela defendida por el Roble desde el pitazo inicial. Tres disparos deviados en los primeros dos minutos fueron muestra de la vocación superofensiva con la que ingresó al césped del Sergio Torres Rivera, el cuadro pampero. Al minuto 17, Hugo Alejo se hizo cargo de hacer efectiva una jugada estacionaria, que sacó un zapatazo con su botín derecho, la pelota chocó con la muralla humana del Roble y se fue adentro del pórtico para destapar la lata. Go, 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 go. ¡Gracias! En la etapa de complemento lo que se vaticinaba era un cierre de infarto, tanto para los usulutecos quienes tenían que marcar los goles que le dieran vida en la serie. Al minuto 53 Marlon Martínez aprovechó un balón colgado en la caja chica, se elevó al segundo piso y de cabeza venció la resistencia del varado para marcar el segundo tanto firpense. El equipo pampero no renunciaba a su sueño de llegar a semifinales. A los 68 minutos Juan Carlos Moreno ingresó sin marca en el área del Roble y marcó el tercer tanto pampero. Un gol que levantó a la afición el Sergio Torres, la cual gritaba si se puede. Firpo al final no logró la remontada y el Roble de Hilo Vasco, a pesar de la derrota, se metió a las semifinales de la segunda división. ¡Feliz! 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 Con imágenes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.